¿Qué es lo que se ha visto en la universidad de 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 Madrid? Sí, soñaba con ser astronauta. Pero también era una niña que sentía curiosidad por muchísimas cosas y también, aparte del telescopio, tenía un microscopio. Y cuando miraba por el microscopio quería ser científica y cuando jugaba a mezclar potingues quería ser química o física. He soñado con muchas cosas cuando era niña, pero astronauta sí que fue una de las cosas que me planteé. Lo que me interesaba era encontrar respuestas, avanzar en el conocimiento, encontrar la causa última que explicaba un fenómeno que yo estaba observando. Por eso me interesaba también avanzar en el conocimiento de cuál es nuestro lugar en el mundo a nivel espacial, pero también qué causa, por ejemplo, las enfermedades. ¿Por qué nos ponemos malos? ¿Por qué tenemos cáncer? Entonces yo quería dar pie a esa curiosidad y, aparte, que ese conocimiento contribuyese a la sociedad. Eso era lo que tenía claro desde niña. Yo estudié biotecnología y he de confesar que cuando empecé la carrera en 2007, que era una carrera muy nueva, ni siquiera tenía muy claro que era la biotecnología. Pero respondía perfectamente a lo que yo buscaba, que era utilizar sistemas orgánicos, sistemas biológicos y seres vivos para mejorar o crear nuevos procesos que repercutiesen en un beneficio para la sociedad. Y a medida que avanzaba en la carrera, me empezó a llamar muchísimo la atención el tema de la oncología y la investigación en cáncer, por una doble motivación, quizá. Por un lado, por la complejidad que entraña este grupo de enfermedades, que de hecho necesitan un abordaje multidisciplinar y muchas mentes pensando, porque es algo tremendamente complejo, valga la redundancia, y que está en continuo cambio. Entonces, a nivel de avanzar en el conocimiento y descubrir por qué ocurren esas cosas, me parecía muy interesante. Y la motivación, quizá, más importante, que estás ayudando a miles de pacientes. Es un grupo de enfermedades que nos afecta prácticamente a muchísima gente. De hecho, se habla de que es la lotería que más toca, porque una de cada tres personas, y a lo mejor en el futuro una de cada dos, desarrollará cáncer. Empecé en 2019 en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con un investigador al que yo admiraba desde que era niña, que es el doctor Mariano Barbacid. De hecho, le escribí una carta diciéndole los motivos por los que yo quería trabajar con él y los motivos por los que él debía contratarme. Y en su grupo de investigación, después de una investigación muy larga de 10 años, habían descubierto una diana terapéutica que se llama Rafuno, que es lo que hoy vengo a contar aquí a Encuentros con la Ciencia, cuya eliminación en cáncer de pulmón y en cáncer de páncreas provocaba que los tumores se hicieran más pequeños. Entonces, ahora tocaba dar el siguiente paso. Hemos encontrado una diana, pero lo tenemos en modelos genéticos, en modelos de ratón. A un ser humano no podemos eliminarle un gen. Hay que encontrar un medicamento que se pueda aplicar a humanos. Mi papel, cuando me incorporé al CENIO, en 2019 consistió en eso, en aislar esa proteína, en entender cómo era su estructura y cómo podemos hacer para generar un fármaco que la destruya y así reproducir los efectos que se observaron en modelos de ratón. La idea de presentarme al proceso de astronauta surgió un poco por sorpresa. Cuando se abrió la plaza en febrero de 2021, se lanzó la noticia. Yo recibí la noticia de un periódico generalista por WhatsApp y entré luego en la página web oficial de la Agencia Espacial Europea para ver en qué consistía esto. Y efectivamente, después de 13 años, habían abierto una convocatoria de astronautas. Cuando leí la descripción, me di cuenta que no solo encajaba, sino que parecía el trabajo idóneo para mí. Era lo que yo siempre había soñado, porque es avanzar en el conocimiento, es llevar a cabo investigación, proyectos científicos inspiracionales, desarrollo tecnológico, ambiente multidisciplinar, y todo ello, además, rodeado de aventura. Que yo, aparte de científica e investigadora, soy una persona que le encanta explorar y ponerse a prueba y desafiar sus límites. Entonces, era como el cómputo perfecto de mi trabajo ideal. Por eso me presenté. El proceso de selección para tenerse alumbrados cuando hay otros astronautas fueron 18 meses con seis fases. En la fase inicial nos presentamos casi 23.000 europeos que cumplíamos los requisitos. Entonces, el primer filtro fue a nivel curricular, analizando tus respuestas a un cuestionario, tu perfil profesional y tu currículum, simplemente. Y de esos 23.000, 1.500 empezamos el juego. El juego de la selección, que es donde empieza lo difícil. Y fueron varias pruebas. La primera, quizá fue la más técnica y la más complicada, fue en Hamburgo. Estas casi 1.400 personas tuvimos que ir en grupos y consistían en 11 horas de exámenes de inteligencia, principalmente. Había tres exámenes más genéricos de matemáticas, física e inglés. Y luego eran pruebas de orientación espacial, de memoria, de capacidad de concentración, simuladores de aviones mientras te daban instrucciones. Eran muy complejas con muy poco tiempo de descanso. De las 1.500 personas que fuimos invitados a la primera fase, 400 fuimos a la siguiente, que fue en Colonia. Estas pruebas y dinámicas de grupo. De ahí, 100 fuimos a las pruebas médicas, que fueron, en mi caso, en Toulouse. Esos fueron cinco días de análisis médico de todo tipo. De ahí, 50 fuimos al panel de entrevistas de la quinta fase. Y 25 llegamos al final boss del juego, que era el director general de la Agencia Espacial Europea. Finalmente quedamos 17 como la promoción de astronautas de 2022. Y España, atención, vuelve al espacio. Dos jóvenes leoneses integrarán la nueva promoción de la Agencia Espacial Europea. Han sido seleccionados entre más de 20.000 candidatos. Son los primeros astronautas españoles en 30 años. Hemos sido nombrados candidatos astronautas. Hay que convertirse en astronauta. Y eso implica una formación muy larga que tiene tres fases. La primera es un entrenamiento básico en el que hay que aprender ruso, hay que aprender técnicas de supervivencia, tanto en el mar como en sitios extremos tipo la estepa rusa. Hay que empezar a practicar para los paseos espaciales o actividades extravehiculares, lo cual se hace con un traje que pesa 350 kilos sumergido en una piscina. Hay que aprender muchísima teoría para igualar el conocimiento, porque los perfiles que tenemos los candidatos son muy diversos. Hay astrofísicos, hay pilotos, hay ingenieros, hay biotecnólogas. Después hay un entrenamiento antes de que te asignen una misión en distintas localidades, en todas las agencias espaciales, en la NASA, en la Agencia Canadiense, en JAXA, en Japón. Y una vez que le asignan una misión a un astronauta, empieza un entrenamiento específico para esa misión. En tu misión vas a tener que instalar estas piezas robóticas o hacer esta serie de experimentos. Vas a tener o no vas a tener un paseo espacial, pues te tienes que preparar específicamente para eso. La parte psicológica es la más importante de todas por muchos motivos. Uno, el tipo de trabajo que esto implica. No puedes pensar en tener una vida social y familiar normal, porque puede que estés viajando durante años en distintas localizaciones para recibir formación. La presión de que es un trabajo que, bueno, cuando seas una misión espacial, hay cierto riesgo, hay cierta tensión. Luego tienes que convivir durante seis meses con una tripulación muy reducida en un ambiente confinado del que no puedes salir. Y lo tienes que aguantar. Y si hay un conflicto, ya sea personal o una situación de emergencia dentro de la Estación Espacial Internacional, la tienes que resolver. Tú eres tu propio médico también. Todo eso requiere una mente fría, pero también una mente flexible, que te seas capaz de adaptarte a distintas situaciones y que desde luego mantengas la calma, seas agradable, seas positivo. Todo eso es muy necesario. La presencia de mujeres y de niñas en carreras STEM, que es lo que se conoce como Science, Technology, Engineering, Mathematics, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, suele ser más baja, incluso cuando a veces las estadísticas dicen que el rendimiento de las niñas en el colegio y en el instituto es como mínimo igual e incluso a veces superior. Entonces habría que preguntarnos un poco por qué luego deciden no perseguir este tipo de carreras, porque si es simplemente una falta de vocación, algo que no les interese, es perfectamente válido. Lo bueno es tener la libertad de elegir lo que nos guste. Pero sí que puede ocurrir que los estereotipos, esa falsa concepción de que hay ciertas carreras que pueden ser más enfocadas para hombres o para mujeres, haga que las propias niñas se autolimiten o sientan miedo a la hora de perseguirlo por una baja autoestima, por la inseguridad de si tendrán o no tendrán éxito y también por la falta de referentes. Si tú no ves mujeres que se dediquen a carreras científicas o que hayan triunfado, imaginarte a ti misma siendo una es difícil, es difícil imaginar lo que no conoces. Y hay miles de mujeres, hay una cantidad de talento femenino empezando por nuestro país que es apabullante y ahora se está empezando a visibilizar y creo que esto va a abrir mucho las puertas a futuras generaciones para perseguir eso y que sean valientes de explorar lo que les motive. La ventaja que veo de todo esto es que ahora tengo un altavoz para animar a la gente joven a que persiga ese tipo de carreras, si es lo que les motiva y si es lo que les hace felices, para divulgar los beneficios de la ciencia y de la exploración espacial y cuánto puede repercutir en nuestra sociedad. Entonces ser ahora una embajadora de la Agencia Espacial Europea es algo que me llena de satisfacción, pero hay mucha responsabilidad detrás de todo ello y espero estar a la altura.